Tengo que estar mostrando lo que para mi es el mejor launcher hasta el momento de utilidad Cada vez estar que bueno, este launcher se va a tener que descargar mediante APK Dado que está en fase beta, pero bueno, como está en fase beta No tienes que preocuparte por piraternil ni nada por el estilo Lo puedes probar sin ningún problema, el enlace va a estar en la descripción Al igual que el enlace de mis redes sociales para que veas y me sigas Tanto en Instagram, Twitter, que es algo que utilizo bastante para contestar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas Cualquier cosa por ahí me pueden contactar Página de Facebook, Google+, etc. Espero que te guste este video, un launcher bastante simple, bastante fácil de utilizar Y que está siendo creado por Microsoft Empezamos con el video Me gustaría hacer pensión que este launcher es más dirigido a utilidad No tanto a personalización como estamos acostumbrados en Nova Launcher, Apex Launcher, AW Launcher o algo por el estilo Dado que bueno, a diferencia de esos launchers, hasta el momento no se puede instalar lo que vendría siendo Bueno, no se pueden agregar widgets a este launcher ni cambiar paquetes de iconos Es decir, nos estamos topando con algo más de productividad, slash, utilidad El launcher es bastante fácil, bastante simple Como podrán ver, esta es la pantalla principal donde tenemos las aplicaciones que vendrían siendo las recientes Las aplicaciones que he utilizado últimamente al igual que las aplicaciones frecuentes Como podrán ver, básicamente es lo mismo con la máscara en diferente orden Recientemente utilicé estas aplicaciones y frecuentemente son las mismas que utilizo Al igual que bueno, aquí abajo juntamos con otra hilera Que de igual manera son aplicaciones que frecuentemente utilizo Por la parte de abajo juntamos con lo que vendría siendo Aplicación de Hangouts, Google Chrome Cajón de aplicaciones que vamos a estar viendo más adelante Cámara al igual que aplicación de llamar Si nos desplazamos hacia la pantalla izquierda Nos estamos topando con lo que vendría siendo nuestros contactos recientes Al igual que nuestros últimos contactos Como podrán ver, recientes, Roberto y Frecuente José Pablo, Jules, Toshotech, Chad Al igual que bueno, más personas Y bueno, si planamos estos cuadritos Tenemos la opción de completar nuestra sección Por ejemplo, con la aplicación de Skype Por lo cual está bastante bien si tú eres de esas personas que utilizan Skype para hacer llamadas Y por supuesto aquí podemos irnos a los contactos Aquí tenemos varias indicadas, tengo dos opciones de contactos Si nos deslizamos a la parte derecha contamos con lo que vendría siendo notas y recordatorios Algo que yo utilizo bastante Dado que bueno, mis recordatorios yo los pongo en la aplicación siempre de calendario O Google Keep Sin embargo, pues bueno, aquí ya lo voy a estar utilizando Ahorita borré todo para tener algo más limpio Y que no se vea todo lleno de notas ni de recordatorios Aquí aparece cuántos has completado Al igual que bueno, aquí una vez que ya los tengas listos lo puedes eliminar Al igual que si quieres puedes lo que vendría siendo agregar alguna fecha Algo que por lo menos a mí me gustó bastante es el cajón de aplicaciones Dado que bueno, nos vamos a estar desplazando de una manera bastante Fluida como podrán ver Aquí nos vamos a estar desplazando lo que vendría siendo por la letra Entonces si queramos Facebook buscamos lo que vendría siendo la F Si queramos cualquier aplicación que empiece con R, con W, con A o algo por el estilo O si de plano quieres buscar directamente no hay ningún problema Y ya por último como algunas personas podrán estar pensando Sabes que no me gusta la idea que aparezcan las aplicaciones recientes o frecuentes Que estoy utilizando no tienes de qué preocuparte Dado que bueno, si dejamos presionado una aplicación La podemos deslizar donde dice Hide Always Que la va a estar ocultando Y ahorita vamos a ver donde la vamos a estar viendo Si deslizamos esto para arriba contamos con más aplicaciones Más contactos al igual que la aplicación de ajustes Dar nuestra opinión y fondos de pantalla Que la verdad es cualquier otra cosa Nada de otro mundo Nos deslizamos, nos vamos a ajustes Donde podemos estar desplazándonos a la sección donde dice Hide Apps Y aquí vamos a poder estar quitando las aplicaciones que escondimos En los ajustes nada de otro mundo Desde aquí vas a poder estar checando las actualizaciones de esta misma aplicación Para que no tengas que estar descargando el APK cada vez que salga alguna versión nueva Por lo tanto, eso se agradece Sin nada más que decirles es que yo soy José Ramos del canal Hustech TV Espero que te haya gustado este video Y si no olvides indicarlo con un buen me gusta Dejarlo en favoritos, compartirlo o hacer lo que sea con él Que más gente lo vea por favor Con esto me despido y te das un excelente día Muchas gracias